En la tragedia de este fin de semana fue el pequeño Caleb Fuentes López, este bebé de apenas un año, seis meses de edad y sobreviviente de la tragedia. Él espera un milagro para salir adelante, pues las heridas que sufrió luego de caer de más de 20 metros de altura lo mantienen en estado grave en un hospital privado al norte de Saltillo. La salud del pequeño Caleb Fuentes López continúa en estado grave ante los múltiples golpes y fracturas que le ocasionó el haber salido proyectado por más de 20 metros hacia el vacío en el fatal accidente ocurrido en la carretera Los Chorros el pasado domingo, donde además perdieron la vida sus padres, originarios del ejido San Juanito, en Arteaga, Coahuila. De acuerdo con fuentes cercanas a la familia, el menor de apenas un año y ocho meses de nacido continúa hospitalizado y sin ningún cambio, por lo que están a la espera de un milagro para que el niño reaccione de forma favorable a los cuidados médicos que le brindan en la clínica privada donde se encuentra internado. El menor de tres hijos que quedaron en la orfandad resultó con una fractura de mandíbula, fractura de cráneo con presunta exposición de masa encefálica y contusiones en varias partes de su cuerpo, lo que mantiene en riesgo su corta vida. Mientras el pequeño continúa aferrado a la existencia, familiares y amigos dieron el último adiós a Arturo Fuentes Gaona y Cecilia López Martínez, el matrimonio originario de San Juanito y padres de Caleb, a quienes sepultaron en el Panteón Municipal de San Antonio de las Salazanas, en Arteaga, Coahuila, en medio del llanto por la impotencia y la desesperación. Debido a que el seguro del trailero responsable aún no responde por los daños, la familia requiere de al menos 100 mil pesos para depositarlos al hospital privado donde permanece internado Caleb, a fin de que las atenciones médicas no les sean suspendidas por falta de pago, por lo que la familia continúa solicitando del apoyo comunitario. Quienes deseen ayudar pueden dirigirse directamente con la familia Fuentes López en el Hospital Cristus Muguerza para realizar las aportaciones directamente en la clínica a nombre del pequeño Caleb Fuentes López. Informo para Telezócalo, Saúl Garza.